¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Porque tú viniste hace rato y viniste con un perrito negrito igual a ese ¡Suscríbete al canal! 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 acá necesito una respuesta a todas mis preguntas seguramente mi madre debe de saber algo así que no pequeño esta vez te vas a quedar tú aquí porque necesito que cuide la casa yo no sé mamá si supiera lo que me acabo de pasar yo no sé qué está pasando o sea o sea que te pasó lo mismo que a mí bueno en fin que había un señor que era igual a mí y el perro era igualito a mí solo que negro con razón ya te entendí a lo que me refería a lo que me refería a lo que me refería a lo que está bien ay ay hijo necesito decir algo vamos a estar bien tranquilízate necesito que abra esa ventana necesito aire a la ventana a la ventana mamá está bien tranquilízate a ver a ver what the fuck oh no hijo es ella ella es la impostora no madre no sé cuál es la verdadera hora oh cabrón tú me viste con el cuchillo esta soy yo oh no hijo soy yo no hijo me estás pegando a mí what the fuck cuál es entonces oh no 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 puedo con ustedes me van a volver loco sabes que mi mamá es mucho más poderosa resuelven sus problemas no no por favor no esto es muy duro para mí para mis ojos qué hago a ver desde un principio mi madre siempre ha tenido un cuchillo así que ya sé cuál es la impostora tú eres la impostora no me importa un huevo sí hijo ay ya por un momento pensé que me ibas a dejar morir tranquilo tranquilo mamá ya regreso oh sí creo que voy a tener que ir al hospital llamo a tu padre oh vale está bien ya lo traigo padre mamá está en urgencia se peleó con una clon y yo también tenía un clon y te resulta que todo teníamos un clon menos tú pero necesitamos que la lleves al hospital porque está grave vale hijo vale está bien vamos a llevarla ok hijo entonces me vas a dar el sí sí padre ya toma toma la comida ahí están vale entonces sí vámonos vale está bien o no padre 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 hay un clon también tuyo maldición como diablos pasó todo esto qué diablos está pasando no entiendo nada son clones se clonó la misma familia no sé quién diablos hizo eso o no sé cómo se reproducieron diablos pues entonces hay que matarlos vas a morir hijo de perra no voy a buscar a mi madre 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 papá también tiene un clon hay que matarlo no quiero que mueras déjamelo mi hijo no te metas en esto no quiero que tú salgas herido no padre no puedo dejar diablo mueve ya lo mataste tú diablo es hijo no sé cómo diablos pasó esto creo que fue un experimento qué tú sabes algo bueno no sé hay que ir con mamá mamá aquí está papá ya matamos a su colón todo me parece genial dijo ay dios mío venga cada moncito papá te llamo mamá vente papá tengo que venir así para que pueda entrar porque si no no entra ahí está estoy está bien amor sí mi amor no te preocupes estoy bien pero estoy preocupado porque matamos a los verdaderos como que a los verdaderos ustedes quienes son entonces ustedes no son los verdaderos y mamá porque te ríes así porque nosotros somos los falsos así que no 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 puede ser posible esto no porfa ah